¡Hola! ¿Qué tal, fans del K-Pop? Bienvenides a All K-Micas. Bienvenides al episodio número 114. Dos semanas seguidas de podcast. Esperemos que sí continúe la racha. La trirracha. ¿Cómo estás el día de hoy, esposa? Enojada. ¿Por qué? Porque estoy comiendo bien, amigos. No estoy en dieta ni nada, pero estoy empezando a comer mejor porque quiero ir a un lugar al que voy a ir de la manera más sana posible y aparte dejé de fumar y eso también me pone bien de malas. Pero ya tienes tiempo, ¿verdad? Ya tengo tiempo sin fumar. Un pequeño recordatorio. No lo hagan. No fumen. Fumar es horrible. Yo llevo ya cuatro años limpio de esa cochinada, entonces mis pulmones no los agradecen. Pero sus tíos eran bien fumadores, ¿eh? Mi papá también. Si quieren, pongan en los comentarios si quieren que contemos historias de nuestro pasado. Ay, no. Es que uno cuando es joven es tonto. Es tonto. Es tonto. Pero bueno. Vamos a empezar como cada semana. Primero presentándonos. ¿Vas tú? Hola, mi nombre es Ale Musiño. Estoy en todas las plataformas como Ale Musino. Estoy en TikTok, Instagram, Dreads y X. Y de igual forma me pueden seguir en las mismas redes sociales como el Carlos Aureo para que estén al pendiente del contenido y publicaciones que hacemos cada quien en nuestras redes sociales. Oigan, pero síganos. Síganos, ¿eh? Porque no nos siguen. Ya queremos llegar a los 20 mil. Y también en nuestras redes sociales personales, pues. Porque nada más de repente vemos las... Bueno, yo de repente me da la curiosidad de entrar a mis estadísticas. Y sale que mucha gente entra a mi perfil y que ve y así. Pero nada de seguir, pues. Si quieren chismosear, háganlo. Es de gratis. No pasa nada. Y les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales oficiales de All K Mean. Como Facebook, Instagram, TikTok, Xtrets y Twitch. Ya estoy haciendo de manera programada, haciendo las publicaciones cada vez que se sube algún podcast o cada vez que se sube algún blog o cada vez que se sube alguna reacción. Para que no queden nosotros en no avisarles que se publicó algún contenido. Así que vayan, suscríbanse, activen las notificaciones en cada una de nuestras plataformas. Y un chorro de gente nos está empezando a seguir en Twitch. Y no hemos dicho nada en Twitch. Pero ya lo haremos, ya lo retomaremos. Es que, a ver, aquí vamos a hacer una gran encuesta. ¿Les gusta Twitch? O sea, ¿les gusta que hagamos contenido en Twitch? Porque voy a serles bien sincera. Twitch a mí se me complica mucho. No me hace sentir muy cómoda. No te hace sentir muy cómoda. Pero pues, no sé, pónganlo. Tuvimos una época dorada en Twitch. Porque mucha gente nos veía. Época dorada. Pero, pues, póngannos en los comentarios si les gustaría que retomemos los domingos. Ya sea de terapia o de ver cualquier cosa. Pero pónganlo en los comentarios. ¿Y en qué plataforma nos pueden escuchar y ver, esposa? En Amazon Music, Apple Podcasts, Amazon... No, ¿qué? En YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, iHeart Radio, and iVox. Y recuerden que si nos ven desde YouTube, Spotify o Apple Podcasts, nos pueden dejar algún comentario. Déjenos de qué quieren que platiquemos, qué quieren conocer, alguna pregunta personal que quieran hacernos a la esposa o a mí. Y, pues, nada. Estén al pendiente. Activen las notificaciones. Y si nos venden o escuchan desde Spotify, dejen su calificación a este hermoso podcast. Y con eso cerramos los comerciales. Me encantó todo. ¿Estás lista para empezar? Estoy lista. Vamos a darle. ¡Fans del K-pop! ¡Fans del K-pop! Bienvenides a este su espacio cultural. En este podcast hablaremos sobre temas relacionados con la cultura asiática. Abordaremos la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente, pero más importante aún, hablaremos sobre el K-pop. ¡K-pop! En este episodio de esta semana retomaremos una actividad que hace ya varios episodios no realizábamos. Y esa es analizar un álbum K-pop. Así que en esta ocasión les traemos nuestro análisis y opinión de Muse, el lanzamiento más reciente de Jimin de BTS. ¡Jimina! Jimin, si estás viendo esto... ¡Te amo! Me diste mucho Grinch, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? No, en este espacio no se suprimen los sentimientos hacia nuestros idols. Ok. Y bueno, como lo mencionábamos en el intro de este episodio, pues vamos a hablar un poquito. Ya saben, para quienes ya conocen nuestros resúmenes, damos nuestra opinión muy sincera, pero respetuosa de cada una de las canciones y de todo lo que fue el lanzamiento de Jimin. Obviamente vamos a dar algunos datos que investigamos, pero puede que a lo mejor alguna que otra canción se nos haya escapado por ahí. Así que siéntanse libres de complementar, de darnos algún dato, alguna opinión al respecto, pero reiterando siempre desde el respeto y desde la tolerancia. Así que... Este es su espacio, siéntanse libres. Y también, pues sí, queremos leerles. Y pequeño disclaimer o gran disclaimer que siempre hacemos. Reiterando, porque a lo mejor puede que no haya quedado claro. Esta es nuestra opinión. Alguna canción que digamos que nos gustó o que no nos gustó tanto, lo que sea, es nuestra opinión. Respétenla, por favor. Respétenla, porque hay mucha gente que se ataca. ¡Bien atacades! Que utilizan nuestra opinión como si fuera una verdad y no simplemente es una mera opinión de dos K-popers que les gusta el K-pop y ya está. Y ya está. Bueno, vamos a empezar con los datos generales sobre el álbum y luego vamos a dar también, porque también vimos la entrevista de Minimony al día de ayer, para complementar un poquito, para conocer más allá sobre el proceso creativo que tuvo Jimin sobre este álbum. Pero bueno, datos generales, este álbum se lanzó el 19 de julio del 2024, precisamente la semana pasada, a la grabación de este episodio de podcast. Es un mini álbum, es un mini álbum con siete canciones, de las cuales pues ya habíamos tenido el pre-release de una canción y ya conocíamos una de ellas. También porque ya se había lanzado hace algunos meses. Es un álbum que cuenta con dos versiones físicas. La primera versión se llama Blooming Version y la segunda versión se llama Serenade Version. Y problemas de Latinoamérica, aún no me llegan los álbumes. Y contamos con una tercera versión que es algo característico que ha estado haciendo Weavers, que es lanzar la versión Weavers. Que a mí en lo particular me gusta porque está chiquita y se ve bonita. Aparte, bueno, para álbumes, por ejemplo, me tengo muy presente con Indigo, o sea, el 4book fue como tipo photocards, o bueno, como tipo tarjetas. Entonces creo que le puede dar un mayor sentido para las personas que decoran y acomodan cositas así. Creo que está bastante cool. Y algo que también me sorprendió un poquito fue que cuando se anunció que iba a ser el lanzamiento del álbum fue casi un mes antes de que fuera la fecha y subieron una agenda de diferentes actividades. Entonces eso habla de que es un álbum increíblemente planeado y que sabían cuándo iba a salir y que todo lo dejó, pues, súper, súper listo para que saliera en estas épocas, en estas fechas. Y algo que también me gustó mucho fue que ya desde que anunciaron el álbum había una expectativa grande porque se anunció que había una canción dedicada a los fans. Entonces, a ARMY. Entonces era como que wow, estuvo súper cool. También jugaron mucho con la expectativa porque subieron despuesito de que anunciaron el álbum un video donde Jimin sacaba de un casillero, una partitura. Y no, pues, obviamente ARMY empezó a buscar las notas y demás. Y si mal no recuerdo, era la canción de The True Untold. Y, pues, nada, como que era, no sé, algo que te da nostalgia, que te da en tu corazoncito nostálgico. Sé qué buenos tiempos eran aquellos. ¿Sabes qué nos faltó ahorita con lo que comentaste? Aquel dato que siempre mencionamos en todos los análisis de alum de BTS. ¿Qué? Todo comenzó en un fatídico fest. Vamos desde el principio. Todo empezó en el FESTA del 2020. ¿22? ¿22? ¿22? Sí, ya. De 2022. Yo digo que fue antes. ¿Cómo fue 2022? Ese trágico, trágico FESTA. Voy a mandar a hacer una playera que todo empezó en el FESTA. Yo sobreviví al FESTA 2022. Y, bueno, pues, sí. La verdad es que, como comenta la esposa Ale Muziño, como que fue una semanita como de demasiado contenido porque se anunció en, creo que en menos de un mes, obviamente, la salida de Jin, la participación de Jin en los Juegos Olímpicos. Y luego de pronto salió a ir a unas fotografías del Taehyung, que va a estar haciendo una revista. No revista, es un photobook. Un photobook. Y luego también salió el anuncio del álbum de Jimin. Entonces, como que se sintió bien. Se sintió bien. Se sintió correcto. Se sintió correcto que nos hayan bombardeado con varios contenidos de los BTS, sobre todo para quienes somos ARMY. Se agradece que estén al pendiente y que tomen en cuenta el siempre mantenernos actualizados. Y, pues nada, creo que vamos a empezar, yo creo que, con el análisis del álbum. Algo que... Pero podemos empezar con el orden. O sea, primero lanzó... Ah, ¿quieres que analicemos las canciones conforme fueron saliendo o...? No, o sea, primero salió el pre-release. Primero salió la primera canción pre-release, que ya... Que fue algo que puedo decir que fue como demasiado tiempo entre una canción y otra. Si mal no me equivoco, fueron casi tres semanas desde que salió Esmeraldo Marching... A ver, es que está complicado el nombre, déjenme lo leo. Esmeraldo Garden Marching Band. Así lo iba diciendo bien. Marching. Tenemos video-reacción al MV musical. Y, a lo mejor, para quienes no hayan visto la video-reacción que tenemos en el canal, algo que me gustó, específicamente el video, ahorita vamos a hablar de la canción, pero lo que me gustó fue que haya sido como un video musical grabado en vivo. Ajá. Que ya lo hemos visto que alguno que otro integrante lo está adoptando para... Como parte de sus actividades. Pero me gustó bastante bien. Ajá. A mí me gustó mucho como se escuchaba la voz del loco con Jimin. Ajá. Era una colaboración que no sabía que necesitaba, pero que agradezco. Y la canción está muy linda. Es una canción que te hace feliz. Es una canción como que se siente como un abracito en el corazón. Ajá. Y ya. Se agradece que hayan bailarines de todas las edades, de todos los géneros, de todos los estilos. Y algo que caracteriza demasiado desde las pequeñas fotos que vimos como preconcepto y el nombre del título del álbum, es el tema de las flores. Las flores es un elemento que siempre ha caracterizado a Jimin. Entonces, el que lo utilice para su imagen de álbum, el que lo utilice para sus videos musicales, y el que lo sigue utilizando como parte de su imagen, creo que es un elemento que lo define bastante bien. Y también estuvo muy cool que utilizara la palabra esmeraldo, que pues ya sabemos que es una flor muy importante para el Bangtan Universe. Es una referencia clara a todo ese como universo. Pero luego ya también salieron como entrevistas y demás. Y no es como que haya una relación estrecha entre la historia de Bangtan Universe y lo que Jimin ahora está escribiendo. Pero pues está cool. Está cool que hágase. Quisiera utilizarlo. Ajá. Y me dio risa que a lo mejor me adelanto un poquito aquí, pero que en la entrevista de Minimony le pregunta a Namjoon a Jimin como de que oye, ¿por qué quisiste utilizar esa flor? Y es como de que sabías dónde conseguirla como haciéndole una pregunta capciosa sabiendo de que es una flor ficticia. Ajá. Y Jimin así como de que, ah, sí, sabía que era una flor ficticia. Estuvo cool. Pero bueno, ahora sí empecemos. Vamos a empezar ahora sí con el, pues con el análisis. Son siete canciones, un álbum obviamente bastante corto, pero vamos a dar nuestras opiniones de cada una de las tres canciones. Y vamos a empezar con la primera que se llama Revert Intro. Que en lo personal, aquí disclaimer, esta es mi canción favorita del álbum. Es una canción bastante con ritmos muy escondidos. De hecho, la primera vez que escuché este álbum fue así directamente con la bocina que tengo conectada en la computadora. Y lo escuché tres veces de corredito de manera seguida todo el álbum. Pero creo que sí, al menos esta canción lo que puedo definir es que sí recomendaría escucharla más con algunos audífonos. Porque puedes tener mayor percepción de elementos y sonidos que no se pueden percibir a simple escuchada si lo escuchas así con la bocina normal. Creo que es una canción que se tiene que apreciar porque me gusta demasiado cómo editaron en el buen sentido a la palabra la voz de Jimin. Para que se mezcle con el ritmo de la canción. Porque sabemos que hay veces que las canciones tienen la voz para complementar la música. Pero en mi opinión o en esta ocasión creo que Revert se mezcla bastante bien con la voz de Jimin en los sonidos. ¿Qué más opiniones quieres agregar? Yo quiero antes de empezar a hacer el análisis, tengo que reconocer que Jimin haya hecho la producción, la escritura, se haya involucrado a un nivel bastante alto dentro de este disco. Y pues hizo como lo que hace Yoongi o lo que hace Nam, que es escoger a un grupo de personas que van a trabajar con él, entre productores, músicos, escritores y demás y hacer justo su banda. Entonces para mí eso es como súper interesante. Y pues cuando escuchas esta canción claramente te da como la bienvenida a este mundo que quiere Jimin. Que tú entres, ¿no? Entonces para mí esta canción y lo tengo escrito en mis notas, porque igual que el Carlos yo lo escuché una vez de seguido, la segunda, cada canción junto con la... ¿Letra? Ajá, con la letra. Entonces yo escribí para esta canción que se siente como un sueño y que los coros son increíbles. ¡Ay, me encanta! Sí, porque creo que justo decías la voz de Jimin, como que se... No quiere decir que se esconde, pero hace una armonía perfecta. Se mimetiza con todo el ambiente que quiere dar la canción. Pero, chico, los coros... Hasta en un momento pensé que los coros eran los mismos que utilizó para Face. ¿Te acuerdas que utilizó un coro de gospel? Ajá. Y estuve buscando y creo que no. O sea, hay como personas específicas que hacen los coros, pero los coros son increíbles. Y aquí yo voy a hacer este... Una connotación no pagada. Esto no es pagado. Opinión personal. Si pueden escuchar los álbumes en Apple Music, se los recomiendo muchísimo, porque tienen una calidad increíble y aparte hay una modalidad donde tú puedes bajar la voz y solamente escuchas como toda la música o al revés puedes bajar la música y solo escuchar la voz. Entonces eso también te da como un sentimiento diferente al descubrir las canciones. Y recomiendo, recomiendo. Y me gustó. Me gustó porque desde ahí empiezas a entender que el chico quiere ser especial. Ok. El chico quiere ser especial para alguien. A mí hay dos cosas que quiero complementar. La primera, que es un sentido un poquito más noble, sí siento que es una muy buena canción para abrir el álbum porque precisamente nos da esa apertura de que quiere darnos a conocer no como una nueva faceta, pero sí como una nueva forma de vivir, de experimentar y de sentir que nos quiere transmitir porque creo que en esencia el álbum grita Jimin. Entonces creo que es algo que me gustaría como decir. Y a ver, habemos personas que somos muy sensitivas o perceptivas o que directamente la música nos puede transmitir. Pero a ver, también somos adultos. No descartaría que utilicen ahí alguna bebidita como para influenciar un estado y que le permitan escuchar ahí de manera más agradable. Oiga, le escribió pedo, dices tú. No, que la gente lo escuche. Ah, que tú como fan te tomes unas bebidas espirituosas y lo escuches. Estaría muy bien, fíjate. Estaría muy bien. Entonces yo... Es que, ¿sabes qué? Siento que este... Bueno, al final lo digo mejor. Porque ya quiero dar opiniones. Porque, a ver, creo que también un poquito comparando los moods. O sea, creo que ambos álbums también, en lo personal, me invitan como a estar un poquito alegre, ya saben, con una copita en mano. Pero siento que Face era más como... Obviamente cuando vimos la canción de... Ah, este video musical, ¿cómo se llama? Del main track de Face. Lost in the dark. Lost in the... Ay, se me fue el nombre de la canción. Face, ¿no? No. A ver, ahora te digo. Pero creo que el nombre, o el video musical y la canción, sí te invitaban como para una fiesta loca. Como para estar vibeando así chido, y así el desorden. Like crazy. Like crazy. Entonces, pero ahora siento que este álbum es como más para andar chill. Entonces, pero puedes estarte tomando unas bebidas espirituosas en modo chill. Bueno. Ya está. Ajá. Siguiente canción. Luego de ahí, no es como tal una canción, es un track, tenemos el interludio que se llama Showtime, que literal es una... es la música de una banda de guerra. Es literalmente, nos da el preludio de lo que viene. No es banda de guerra. Es que, ¿cómo se le dice? Como una banda. Una banda. Una banda. Bueno, una banda musical. Entonces, nos da el preámbulo de lo que va a ser la canción de Esmeralda Garden Marching Band. Pero me gusta. Me gusta que podamos tener, digamos, que el track limpio de la banda antes de que empiece la canción. Creo que para mí es... Ok, Jimin ya te dijo hacia dónde va con Rebirth. Y en Interlude tú vas llegando a ese lugar. Porque si se dan cuenta desde el momento en el que empieza la melodía, vas escuchando a lo lejos el circo o la música que simula el circo o estos espectáculos de los años 20. Entonces, tú vas acercándote y se van escuchando más y más y más alto otro tipo de sonidos, ¿no? Inclusive se escuchan ahí como flash. No sé, muy muy raro. Y llega un punto en el que ya estás adentro de ese lugar inmerso de todos estos sonidos y de repente te dan la bienvenida con el nombre de la marca, de la marca, de la banda, ¿no? Y aquí, aquí puse mi nota. Gran nombre de banda. Amo, amo. Gran nombre de banda, de verdad, es un nombre muy increíble. Y pues en lo personal es un track dura casi. Una banda, es que sí es una banda de guerra porque es marching. Pues yo lo dije. Una banda de banda, ¿cómo se llama? Bueno, según yo ese es el Garden Marching Band. Entonces, según yo, ese es el concepto que se le conoce porque es precisamente que tienes tu clarinete, que tienes tu clarinete, que tus trompetas, tus baterías, tus baquetas, porque no es como tal una batería, simplemente es como tu tarola. Ay, me encantó la tarola. Entonces, uno que es músico frustrado. Porque el Carlos tenía una banda que se llamaba... No lo diremos. No lo diremos. Pongan en los comentarios si quieren que contemos eso. Lo dejaremos para un story time. Y bueno, como bien mencionaba la esposa, nos dan el preámbulo y nos... O sea, en mi mente, como bien lo mencionaba la esposa, Ale Muzinho, es como si de pronto se abriera una puerta que te ilumina y luego entras hacia lo que es Esmeraldo Garnet Marching Band. Creo que no hay... O sea, sí hay mucho que decir, pero también en lo personal siento que es una canción que transmite el sentimiento que quería dar Jimin. Una canción que te transmite felicidad, que te transmite bienestar, que es una canción que puedes disfrutar de una manera tranquila. no es una canción que busque el gran mensaje, el gran positivismo, simplemente es una canción para sentirte a gusto. I love you, babe. ¿Qué más quieres complementar? ¿Qué tienes en tus notas? Disfruté más la segunda vez que escuché la canción que cuando la vi con el video. Puse que me gusta mucho cómo se escucha la voz del loco con Jimin que ya lo había dicho y que puse, voy a decir la grosería, ¿puedo decir la grosería? Sí. ¿Qué pedo con las trompetas de al final? El gran final, como me encantó, me encantó. Y luego puse aquí, tal vez me encanta mucho porque tengo un trauma con The Freak Show de Búmburi. Ok. Y es que mi disco favorito de Enrique Búmburi es The Freak Show. O sea, ella tiene que meter en algún lado a Búmburi. Ajá, pero es que quiero que sepan que toda esta vibe como de circo antiguo a mí me ha conquistado desde que yo era así, mira, chiquitita, desde que estaba jovenzuela, desde que no tenía ni siquiera mayor de edad. Así es. A mí, y comentando o complementando lo que mencionas, creo que hubiera estado bastante cool que saliera como con un trajecito que es costumbre de los, precisamente del líder de la marcha. Es que siento que, ajá, siento como con sombrero de copa y así te lo imaginas. Es que siento que lo quiso hacer moderno. O sea, porque si trae en algún punto, estuve viendo como fotografías que subieron y demás, y trae como este, este blazer como de de banda. Que es para la versión Serenade. pero a lo mejor lo quiso modernizar porque también trae unos tacones del señor dorado. O sea, se ve bellísimo, se ve bellísimo, Jimin. Simplemente creo que me hubiera gustado que le hubieran dado ese efecto, pero en general es una muy buena canción. creo que si compara nuestra opinión a la vez que vimos el video musical, van a notar que sí nuestro gusto por esta canción incrementó porque al final sí creo que es necesario escuchar este álbum y las canciones con audífonos para poder identificar todos estos elementos. ¡Siguiente canción! Slow Dance. Slow Dance con Sofía Carson. Ay. Que no es Slow Dancing, ya lo comentaron. Slow Dance. Ya lo comentaron en la entrevista de Minimony, no es Slow Dancing, A ver, no sé si a ti te pasa, pero yo siento que a mucha gente del mundo normie conoce a artistas del K-pop porque hacen colaboración con artistas de otros géneros. En mi caso, yo conozco artistas americanos y así por hacer colaboración con artistas de K-pop. Entonces, yo no tenía idea de quién era Sofía Carson. Perdón, una disculpa. Cantas Precioso, ya investigué que también eres actriz y compositora y demás. Entonces, Sofía Carson, aplauso para ti, pero ¿qué onda con esta canción? Platícanos. Slow Dance. La primera vez que escuché el álbum estaba postulada para hacer mi canción favorita, pero creo que esa es la magia de poder escuchar de manera consecutiva varias veces el álbum y poder hacer como que tu comparativa. No digamos comparativa, pero hacer tu selección de cuáles son tus canciones favoritas. Pero definitivamente esta canción es una canción que no sé quién se lo no sé si fue propuesta de Jimin cantar con Sofía Carson o si fue por parte de P-Duck que fue en gran parte fue el productor de este álbum. Yo siento que a veces las colaboraciones son como ¿qué voz le quedaría bien? Porque igual cuando pasó lo de Golden de de J.K. que cantó con ¿cómo se llama? Con la que canta Seven. Ah esta chica no me acuerdo cómo se llama pero sí Bueno, porque Lazo, ¿no? Lazo, sí porque J.K. dijo como de no, pues me propusieron la voz de Lazo para la canción o sea, tampoco es como que haya una colaboración como la que hubo de The Astronaut con Coldplay que se sabe que es como algo muy muy personal entre ellos creo que aquí es más como ¿qué canción? Digo, ¿qué qué tipo de voz le quedaría? ¿te gustaría? Y así, ¿no? Y se hace esa es mi percepción pero no sé A mí me encantó de igual forma como mencionó la esposa yo no tenía el gusto de conocer a Sofía Carson pero qué gran juego de voces son dos son dos voces que se unen en el ritmo de la canción es una canción bastante bonita con un mensaje bastante bonito una canción de amor me encantó y pues nada o sea, creo que después de Rebirth Slow Dance definitivamente sería mi segunda canción favorita de la noche yo creo que Slow Dance es una canción a ver otra vez creo que Slow Dance es una canción que me está llevando a volverme a casar y bailarla el día de mi boda de verdad es una canción que por supuesto cualquier pareja enamorada podría bailar el día de su boda dice cosas tan hermosas y me hizo llorar es una canción que me hizo llorar mucho ya tiene los ojos lagrimosos porque de verdad es una canción muy bonita es una canción que tipo me hizo llorarte ya dije que me hizo llorar este es una canción que refleja los sentimientos que puedes los sentimientos tan profundos que puedes llegar a sentir por alguien y es una canción muy muy linda y me imaginé esa canción como soundtrack de muchos fanfics que he leído que era perfecto con eso y no lo voy a negar aquí puse lloré me hizo sentir joven amo amo si pero ay deberíamos de casarnos otra vez y bailar esa si ya no más y a mí siempre o sea me provoca llorar siempre que veo a la esposa con lágrimas pero sí es una canción muy hermosa creo que es una de las canciones que puede definir cómo es el amor puro y bonito listo y luego ya después tenemos Be Mine es una canción que me gustó en lo personal pero sí creo que esta es mi menos favorita del álbum Be Mine claro porque tú no tienes espíritu latino tiene muy buen ritmo pero en lo personal a pesar de que escuché y no me lo malinterpreten de que escuché ya este punto he escuchado como unas 5 o 6 veces el álbum es la canción que más me cuesta como grabarme los ritmos y la letra o el mensaje de la canción porque si es una canción que reitero es buena pero no es algo como que con lo que yo compagina qué opinión tienes tú al respecto de Be Mine es una canción que por supuesto va a entrar a mi lista de Spotify de canciones de K-pop para ir a Zumba es una canción muy Jibin el más latino es una canción muy sexy es una canción que te hace decir si Jibin lo que quieras ahora y como quieras estoy dispuesta a cambiar mi foro card más preciada por un video performance de esa canción siento que ha de tener una coreografía bien sabrosa y también sabemos que a Jibin le gusta este tipo de ritmos latinos porque la de play your filter también está como medio acá ¿no? entonces me gustó a mí me gustó mucho puse aquí me imaginé el video en Cancún soporten México la más o sea me lo imaginé como que tipo yo estaba en un all inclusive en Cancún y Jibin también estaba ahí y luego nos encontrábamos en una escena y bailábamos ok me encantó qué gran baile la siguiente canción que tenemos es el track y tú viéndonos de lejos soportando con una piña colada y bueno la siguiente canción la sexta track es la canción de Who que es el lanzamiento principal del álbum y que yo desde que escuché o vi un poco de los teasers y pues como todo lo que venía con el álbum creo que sí para mí Who refleja un poco de lo que es el sentimiento muse en este caso como esa forma de ser como un poco directo contra la persona que tú quieres ser o que te atrae pero también como mantener esa sensualidad ese obviamente los ritmos también como con guitarra le dan un sentimiento un tanto latino yo esperaba una gran coreografía me la dio con el video musical entonces sí creo que Who también es una canción que define muy bien el poder artístico que es Jimin porque no solamente tenemos una canción que es bastante buena en el ritmo sino que también es una canción que nos va a otorgar movimientos icónicos y que también obviamente ya que ya cuando veamos las presentaciones grabadas de este performance lo vamos a disfrutar todavía aún más pero en lo personal es una canción muy buena no es mi top del álbum pero sí es una canción que me gustó yo creo que sería mi canción número 4 favorita creo que esta es a ver la canción es buena para mí más que tener un sentimiento como de te digo las cosas muy directo no es como más un qué es lo que Jimin espera en su vida y qué le está costando encontrarlo ya después cuando vimos la entrevista de Mini 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 ya comprobaron un poquito lo que yo sentí en el momento en el que la escuché por primera vez y es como de quiero sentir quiero estar no enamorado pero quiero no sé si enamoramiento desde un lado de pareja sino más bien como esta chispa que necesita mi vida porque no está pasando muchas cosas me gustó mucho la canción no es mi canción favorita creo que es mi menos favorita y si considero que se siente un poco fuera de toda la historia que nos viene contando hasta Be Mine creo que Who es una canción que va también a un mercado mucho más internacional es una canción que digamos tiene ritmos y bailes y performance seguros y lo pongo entre comillas porque se sabe que este tipo de canciones son aceptadas por muchísimas más personas que a lo mejor un ¿cómo se llama la primera canción? se me fue el nombre Revert que también es una canción como un poquito digamos menos comercial digámoslo que no tiene nada de malo o sea Who me gustó me gustó está bien ya quiero ver su presentación con Jimmy Fallon 22 de julio y ¿qué dice hoy? Hoy es 22 hoy hoy a la grabación pero sí creo que también aparte de que veamos la grabación algo que también sería bueno de mencionar que también ya tenemos reacción en el canal vayan a verla me gustó mucho la edición del video creo que también le da un sentido retro porque también muy muy osher ajá porque también hay algunos soniditos que suenan con teclado que para mí le dan ese sentido como más de los dos miles noventas entonces muy buena canción se nota también la necesidad de Jimmy como de regresar un poco como a sus raíces pero al estilo de Jimmy de ahora no sé si me explica pero bueno sí y por último pero no menos importante la canción de Closer Than This esta es una canción que ya había lanzado ya hace algunos meses pero este ¿qué? ya se había lanzado esta canción ¿qué? ¿cuándo? se lanzó como single hace tiempo ¿y cómo yo no la escuché? seguramente a ver no sé si a ustedes les pasa pero como que a veces cierro mis sentimientos o sea cuando estoy muy ¿cómo le digo? muy vulnerable intento no ver muchas cosas de BTS porque me hace sentir ¿cómo lo explico? frágil vulnerable y nostálgica y como que extraño mi vida del pasado y los BTS también dicen life goes on y the best is yet to come entonces tengo como que enfocarme en el futuro entonces si ya había salido chica yo tú sé por qué no la escuché en su momento pero pues en ese entonces de igual forma yo ya la había escuchado a la canción pero pues como que pasó un poquito desapercibido si la escuché pero como que no le presté tanta atención siendo honesto pero ahora que ya salió el álbum creo que es una muy bonita forma de cerrar el álbum con una canción bastante bonita dirigida hacia el fandom en una canción con un mensaje de amor de cariño esperanzador y de que alguna forma que inclusive mencionó Jimin en la entrevista de Minimony que pues espera como ese momento para poder volver a ver a ARMY de una forma inclusive hasta más madura y de una forma un poquito más diferente ¡qué fuerte! es cierto ya había salido no te creía pero yo voy a llorar es que esa canción me hizo sentir muy feliz pues dilo como que siempre llega el momento en el que te recuerdan que siempre van a estar ahí y lo único que tienes que hacer es buscarlos y yo como que tomo esa parte de buscarlos escuchar su música conectar con ciertas etapas que ellos vivieron tal vez volver a ojear tus photobooks y sacar a presumir tus photocards yo que sé pero el punto es que esta parte de decir yo siempre voy a estar aquí BTS es mi relación más personal de amistad que tengo en la vida y nada pues me hizo sentir eso que ya falta poquito para que regresen y que este tiempo que no están siempre puedo recurrir a ellos porque ahí están para mí y ya está sí que sería un buen mensaje y un muy buen consejo para muchas personas que somos fans de BTS sobre todo para personas que únicamente estrenan al grupo que en ocasiones puede ser un poco complicado el tener como este contenido pero saber que no están activos de manera personal entonces pues nada creo que el volver a revivir el volver a experimentar creo que es una muy buena forma de volver a conocer y volver a adentrarse en el fandom y en el contenido y pues esa es mi opinión al respecto de Closer Than This algo más que quieras agregar de Lalu muy precioso sí creo que hay como dos tipos de canciones dentro del álbum las que te cuentan una historia que para mí es hasta Be Mine Who y Closer Than This son canciones extra digamos que para mí no encajan muy bien en el universo de Muse pero me gustan lo agradezco y ya quiero que me llegue el álbum para ver qué fotos tomaron porque no me acuerdo si lo dije pero del álbum de RM no sé como que siento que las tres versiones no hay una diferencia real entonces si ustedes me piden una opinión creo que para RM pudiéramos comprar solamente una versión y el Weverse album que trae como cositas diferentes entonces quiero ver si en Muse viene como claras diferencias y así entonces ya les daré mis comentarios cuando me llegue al menos cuando estaba haciendo mi investigación si hay claras diferencias en las no me cuentes más sesiones de fotos pregunta del millón ¿cuál álbum te gusta más? Face o Muse? Muse Muse por supuesto o sea Face es un álbum buenísimo y si no mal recuerdo está en mi tercer lugar ¿no? era Muse tercero segundo Indigo tercero D-Day Muse es un álbum que me encantó es un álbum que lo pongo por arriba de Face es un álbum que hace mucho más sentido con lo que en este momento estoy sintiendo no estoy siendo la parrandera de Face ni la enojada de Face porque también creo que eso pasa como que Face fue un momento en el que Jimin pudo sacar muchas cosas que a lo mejor él tenía guardado ¿no? o sea set me free o sea las mismas canciones te lo decían y este otro es como más de construir un universo lindo lleno de flores colores y un Jimin precioso y coincido con todo lo que dice la esposa creo que mismo Jimin nos lo comentó que él disfrutó más el proceso de grabación y desarrollo de Muse ¿podemos hablar de la entrevista? sí si quieres lo mismo que hicieron cuando salió el álbum de Wrong People Right Place Wrong People ajá hicieron como la contraparte ahora con este álbum de Jimin y pues platicaron cosas bastante interesantes uno el álbum fue pues se empezó a producir luego luego después de haber terminado Face entonces Jimin justo lo que dice es yo lo que quería con Face era como sacar muchos de los sentimientos que tengo o que tenía en ese momento y con Muse lo que quiero es como plasmar lo que añoro para mí y lo que quiero como persona entonces eso también está está súper cool el Nam se burla mucho de él el Nam se burla mucho de mi niño ajá también algo que disfruté mucho y que es como para muchas personas puede ser como un poco contradictorio pero sabemos un poco mucho o un poco bastante muchos temas de inseguridad que tiene Jimin y para mí sí fue como un acto de nobleza el decir ¿sabes qué? necesito volver a entrar a clases de canto necesito volver a tocar un poco las raíces de dónde vengo de dónde soy y hacer música que en lo personal para mí haga sentido con lo que estoy viviendo y con lo que estoy sintiendo hoy en día estuve en un campamento de de música de música creo que fueron tres semanas en Estados Unidos iba y regresaba y dice que aprendió a cantar desde cero o sea porque cuando llegó el profesor que él estaba dando clases le dijo tú te ves te estás lastimando la garganta esa no es una buena técnica de de canto y que siendo la estrella que es jimin haya tenido la humildad para decir si es verdad necesito aprender a cantar también habla de un un ser humano muy libra dice muy libra y de hecho a ver voy a serles bien sincera yo pues no tengo como la habilidad para identificar cuál es la técnica de voz que utilizan los cantantes pero nam por ejemplo en la entrevista le dijo como ah estás cantando diferente verdad ah si estoy cantando diferente por ABCD inclusive jimin dice yo ya no alcanzo las notas de las canciones de las primeras canciones de BTS porque ya no tengo la misma energía obviamente envejecemos entonces me pareció una persona bastante humilde y creo que eso no cualquiera sí y es de respetarse completamente porque habrá personas que prefieran desgarrarse la garganta y la voz por tratar de llegar a esas notas que no dudo que en su momento cuando lo tuvo que hacer era demasiado complicado para él y le llegó a frustrar en su momento por no ser el cantante que la agencia esperaba o que él quería ser y también algo que nos mencionan en esta entrevista es que de nuevo recurriendo mucho a su mejor amigo Jungkook para pedirle consejo platicar de música platicar de la vida y creo que eso es algo que inclusive no sé si también haya sonado como un poco medio preámbulo para el tema de la serie que van a sacar pero sí me gustó mucho como que siempre tienen esa cercanía entre ellos a pesar de que pues en ese momento pues como que cada quien estaba por su lado y que algo que también me gustó mucho es como ya como en la entrevista personal que le hacen a Namjoon el tema de que considera que Jimin es una de las mejores personas que él conoce y que él haría y daría todo lo que fuera por él ¿Algo más que quieres complementar? Ya quiero que salga Are You Sure? Seguramente en ese viaje también salieron cosas del álbum y así entonces quiero como ¿Crees que vengan momentos dramáticos? ¡Claro! A ver yo voy a decir una cosa el video que le hizo JK a Jimin en su viaje a Tokio es un video muy personal chico es un video que me hace sentir muchas cosas y ahora imagínate ¿Cosas del amor o de mujer? No, del amor cosas del amor y de la vida y ahora que ese viaje va a tener varios capítulos ay no ay no ya quiero que salga imagínate que sea como la versión extendida de ese video seguro sí seguro sí ay no vas a soportar y también juegan mucho la edición juega mucho porque ya cuando salió el teaser hay una parte donde dice Jimin de que hoy te voy a abrazar toda la noche para que no pases el video ¿Por? ¿Por? está muy cool está muy cool como poder ver esa parte de ellos viajando solos y también ahora que sabemos que están como muy involucrados en el tema de la música porque también Jimin dice como de antes no podía hablar mucho con JK de la música y ahora son tres, cuatro horas que en alguna ocasión Yoongi también los acompañó a tomar y hablar de eso entonces está cool ya a ver no me lo tomen a mal tampoco este comentario que voy a hacer pero creo que de alguna forma esta pausa que tuvieron como integrantes de BTS le sentó bien para algunos para aprender lecciones de vida que tenían que aprender en el caso por ejemplo de Namjoon pero para otros redescubrirse en el tema musical como Jimin como Jungkook o sea para mí Jimin creo que es de las personas que más tuvo que enfrentar porque para empezar él no quería que hubiera una pausa segundo él también en la entrevista dice como de tú no sabes el miedo que me daba salir sin que ustedes estuvieran conmigo y pues son cosas que él tenía que pasar y al final cada uno de ellos ha aprendido lecciones muy importantes por ejemplo hace poquito también que vimos el detrás de cámaras del Festa que fue donde nada más estuvo Jin o sea como él volvió a sentirse como si fuera idol que está debutando esa sensación de nervio de regarla a pesar de que es una artista que tiene más de 10 años como de carrera pero al final pues qué padre y también algo que me gustó mucho es que en el campamento le enseñaron técnicas para seguir practicando dentro del ejército entonces pues Jimin sigue preocupado por ser un buen artista inclusive en los momentos en los que se tendría que estar concentrando en otra cosa entonces pues también eso eso me gustó y ya está y pues antes de terminar es muy importante que nos dejen en los comentarios su opinión al respecto qué les pareció Mews de nuestro querido bebé Jimin si ya compraron su álbum si hacen algún unboxing etiquétenos para saber qué vieron o llegaron hasta este punto del video o del podcast y pues nada algo más que quiero terminar bueno que quiero mencionar antes de terminar el episodio es eh 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 21 ¿Quieres mencionar rápido esa noticia? ¡Ah! Eh los viejitos del K-pop estamos muy felices y muy contentos porque las reinonas 21 regresan las patronas con una gira con un concierto especial por su 15 aniversario eh conciertos en Japón y se prevé que para el 2025 hay una gira mundial esperemos poder estar ahí también ya ahorita salió que tal vez estén en los mamas de Osaka de noviembre entonces eso también estaría súper súper cool y yo lo decía en un TikTok esto se siente como una revancha porque para quien no conozca la historia de 21 fue una historia muy tormentosa o sea fue una historia muy complicada si ustedes con Blackpink sufrieron por no sacar comebacks por tener nada más tres álbums y dos canciones bueno pues lo mismo era con 21 pero adicional a eso eh creo que había un acoso mayor por ser un gear group ¿sabes? o sea se sentía hay historias de terror ¿no? que tipo bajaban a verlas ensayar y les decían tú eres fea tú eres gorda no van a poder debutar cosas que que a lo mejor ahora ya no son permitidas digámoslo entre comillas o que no son tan públicas pero en su momento ellas la pasaron fatal y después de eso las disbandean como si nada es como es muy 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 estresante todo lo que pasó entonces tenerlas de vuelta se siente como una papachito y un lo vamos a lograr lo que me sorprende es que hayan regresado con Waye las cuatro regresaron con Waye al menos suponemos que como para actividades como 21 no sabemos si ya también como para actividades en forma solitaria también hayan firmado con Waye la primera vez que Waye tiene tres grupos activos de mujeres en su historia Baby Monster Blackpink mencionó también Don Waye que hay planes también de gira y de comeback para Blackpink en 2025 y gira mundial de Baby Monster y Treasure y de Treasure así que ya veremos ya veremos a ver lo que le decía al Carlos es que pueden ahorita decir tantas cosas pero sabemos como es la Waye entonces en este momento decido creer después quien sabe pero hoy estoy muy crédula así que ya veremos que pasa pero con que hashtag terminamos el episodio de esta semana hashtag Jimmy en Cancún Jimmy en Cancún me encanta así que déjenos en los comentarios el hashtag Jimmy en Cancún para saber que llegaron hasta este punto muchas gracias por habernos escuchado en otro episodio más esperemos que les haya gustado reiteramos es nuestra opinión no se lo tomen a personal si quieren pueden complementar y nutramos todas nuestras opiniones en la sección de los comentarios así que muchísimas gracias por escucharnos en el episodio 114 nos vemos la siguiente semana en el episodio 115 de All Chemie Cast con el Miguel Carlos se nos cuidan y bye